La capital es un caos vehicular, el tráfico especialmente las horas pico y ahora realmente con ese montón de portones que pusieron por todas las calles, que es ilegal, acuérdense del artículo 81 de la constitución, que nadie les puede prohibir a usted ni a obstaculizarle su libre circulación. Pero ese es otro asunto, pero que están dejando preciosa Tegucigalpa, la están dejando. Hay que tener paciencia, eso sí, porque por todos lados hay relajo, pero efectivamente están trabajando hasta de noche para acelerar estos trabajos. Muy bien hecho. Nuevas rotondas construidas en la capital se hacen bajo el mecanismo de trabajo nocturno con el fin de no entorpecer el tráfico vial, según detallaron autoridades de la alcaldía municipal. Bajo una nueva tónica de trabajos nocturnos, se está llevando a cabo la construcción de varios proyectos de infraestructura en la capital, con la finalidad de no obstaculizar el tráfico vial de la ciudad. Estamos trabajando a las 11 y 20 de la noche, porque queremos activar esta rotonda que se empezó el día de ayer, dejarla circulando, que es la circulación a pesar de que no esté construida, pero ya está diseñada, ya está hecha su excavación, que quede funcionando, aunque sea incompleta y sin pavimento, pero que haya circulación. Así como esta rotonda, se están empezando cinco rotondas. La del Boulevard Kuwait, al final del Boulevard Kuwait en La Vega. La segunda en Lomas de Toncontín, que es aquí. La tercera en la segunda entrada de la Fuerza Aérea. Y la cuarta, que se está haciendo en Perisur, que el contratista empieza a trabajar posiblemente pasado mañana. Así como eso, en la 21 de octubre en la alcaldía, se está haciendo la quinta rotonda. La sexta y la séptima se van a hacer en Lomalinda Norte y Lomalinda Sur, con el paso a desnivel que viene del Boulevard Suyapa a Lomalinda Norte. Autoridades municipales le piden algo de paciencia y comprensión a los conductores que transitan por los sectores en construcción, ya que de momento por las construcciones, el tráfico vial está más pesado. Estamos tratando de incorporar este tema de rotondas que hacen que el tráfico sea más fluido. Esto hace que el contribuyente, el usuario, pague, gaste menos combustible, gaste menos tiempo y pueda, entre menos tiempo usted tiene un motor encendido, menos contamina. Entonces, todo esto viene a darle una agilidad en la ciudad, haciendo una ciudad más atractiva, más ágil, para invertir, para vivir en ella. Para antes de que se finalice la actual gestión municipal, el alcalde capitalino cuenta ya con un sinnúmero de proyectos que van desde puentes aéreos, pasos subterráneos y rotondas, que sin duda alguna ayudarán a descongestionar el tráfico vial de la capital.